¿Qué puede decir? En mis papelas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no la puedo mentir A la mujer que caminaba entre la vida y la mujer En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti hago de todas mis edades Desde mi amor Nunca sobría el dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella una decepción Antes de ti Yo no conocía el dolor Y karaoke es profesional ¿Qué puede decir? La vida Ahora soy transparente Valió la pena todo, todo el cono No queda Olvidar contigo lo aprendí Y de pronto andaba, toda la fe empezaba antes de ti. Yo no conocía el amor, estaba sola y triste como esta canción. Y de pronto andaba, toda la fe empezaba antes de ti. Yo no conocía el amor, estaba sola y triste como esta canción. Antes de ti, mi amor. Vistas y para hombres profesionales. ¿Quieren otra canción? ¡Sí! ¡No escucha! ¡Bueno!